Hola, soy Man, y es muy informativo. Gracias a la ayuda de la nave espacial Cassini y la red internacional de antenas de radio, red del espacio profundo, la NASA ha descubierto evidencia de que la luna de Saturno, Encelado, tiene un gran océano subterráneo que podría ser el hogar de microorganismos extraterrestres. ¡Ya saben! ¡Extraterrestres! ¡Como y ti! ¡Pero... Ya se había teorizado al respecto desde 2005, cuando la misma nave había encontrado hielo y vapor de agua saliendo de algunas de las fisuras en la superficie de la luna, pero ahora se han obtenido estimaciones de la densidad de este cuerpo celeste. Gracias a las mediciones de la fuerza gravitacional, los datos obtenidos parecen apuntar a que efectivamente el material en su interior es agua. Aunque todo esto no se ha comprobado completamente, es emocionante la posibilidad de encontrar vida extraterrestre. Díganos si creen en la vida extraterrestre y... ¿Cómo creen que sería? Esto es todo por ahora. Den click en suscribirse y denle pulgar arriba para apoyar al show. Para más noticias vayan a elkiwi.mx. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, facebook.com diagonal elkiwimx y twitter arroba elkiwimx. Eso es todo por ahora. Sí.